Maduro va ganando. La decisión de Edmundo González de exiliarse en España marca el fin, al menos para mí, de la luz de optimismo y esperanza que habían traído las elecciones del 28 de julio. Columnio de David González Escobar. Uno de mis primeros recuerdos es un cacerolazo, en un balcón de Caracas, dándole a más no poder a una cacerolita con una cuchara de pan. Feliz, completamente inmerso en aquella sinfonía cacofónica que compartíamos con los demás vecinos, todos asomados en sus balcones, participando en el mismo ritual primitivo, una persecución disonante como símbolo de rechazo a Chávez. Cargó con la maldición de ser un hijo del chavismo, el 6 de diciembre de 1992, cuando Hugo Chávez ganó la presidencia venezuela por primera vez. Yo, también venezolano, ni siquiera tenía un año. De alguna manera, doy una memoria viviente de lo que han sido estos más de 25 años del chavismo, y lo más probable, luego de ver cómo se han acabado de desenvolver los eventos de las últimas semanas. Es que siga siendo. La decisión de Edmundo González de exiliarse en España, anunciada esta semana con un glándido comunicado en su cuenta X marca el fin, al menos para mí, de la luz de optimismo y esperanza que habían traído las elecciones del 28 de julio. En ese momento, la victoria de la oposición venezolana parecía ser tan contundente que incluso Maduro habría dudado en robárselas. Pero, 45 años después quedó claro que no fue así. Ya nadie siquiera se molesta en pedir la publicación de las actas. Es evidente que las elecciones se las robaron, y también lo que es, a pesar de la boda manipulación, el régimen ha logrado el cometido de mantenerse en el poder. Edmundo, el presidente electo, se ha convertido en uno de los más de los 8 millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país. Mientras tanto, María Corina Machado, la líder indiscutible de la oposición, permanece en Venezuela, pero en la clandestinidad. Quien sabe cuánto tiempo pasará antes de que el régimen venezolano, que ganó y simula su falta de escrúpulos para utilizar mecanismos de represión, dignos de regímenes fascistas, decida actuar en su contra. Maduro y su círculo más cercano, más seguido al pie de la letra el manual del dictador, de Bruce Bueno de Mesquite. El círculo de poder en Venezuela es cada vez más reducido. La separación de poderes ha dejado de existir y controlan todo, el lujo de carga, desde el petróleo hasta los negocios ilegales, repartiéndolo entre los esenciales para mantenerse en el poder, sobre todo las fuerzas armadas. Tampoco dudan en reemplazar a cualquiera que represente una amenaza, como lo demuestra el caso de Tarek el Aizan. Puede que, tras el burdo prado de Maurio queda aislado de muchas democracias del mundo, pero seguirá bien conectado con las autocracias. Con el respaldo de Rusia, Irán y China, Venezuela podría sobrevivir como una especie de Corea Norte, pero con petróleo y en el Caribe. Es más, cuantas más semanas pasan, menos probable parece que Venezuela quede completamente aislada de las democracias o excedentes. Según el Wall Street Journal, Chevron ya ha enviado el mensaje a la Casa Blanca de que necesita seguir extrayendo petróleo de Venezuela, incluso si Maduro permanece en el poder. Y Colombia, cuya ídolo más parece haber optado por irse a ver ballenas frente a la crisis venezolana, probablemente buscará su propia pantomima para continuar conviviendo con su vecino como si nada hubiera pasado. Cientos de miles de cubanos exiliados en Estados Unidos durante los primeros años de Fidel Castro en el poder han pasado sus días enteras esperando, frustradamente ver caer la dictadura. Pasan los años y vuelvo a escribir esta misma columna, sintiendo cada vez más que tristemente millones de nacidos en Venezuela nos dirigimos hacia el mismo destino. Maduro por ahora sigue ganando.